Hacia tu derecha, me conformo con tres, cuando yo diga ya, todo el mundo, tres pasos hacia la derecha, vamos a hacer una prueba, preparados, listos, ya, uno, dos, y tres, por aquí delante, estupendo, por aquí detrás, me encanta que me han hecho, venga va, me voy a dar otra oportunidad para que ustedes lo hagan, cuando yo diga ya, todo el mundo a la vez, tres pasitos hacia la derecha, solo son tres, venga, aunque sean pequeñitos, todo el mundo a la vez, ¿vale? Venga, preparados, listos, y ya, uno, dos, y tres, que nos hay todo el mundo, eso está muchísimo mejor, nos ponemos mirando hacia la izquierda, y nos vamos a ir caminando hacia adelante, de una forma muy sencilla, mira. ¡Vuelta! 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 No tiene sedición No tiene sedición No me voy a preguntar No me voy a preguntar ¿Cómo te va pasando? No me voy a preguntar 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 Por la noche Así es todo el mundo Paso el día enterrado en el baño Me distraigo leyendo muy caro Si no puedo yo prendo la edad y siento Y en las noches estando en mi cuarto Continúo en el sol y en abajo No puedo dormir, yo me levanto y siento Y entonces me sirve rico Y yo me pongo el puerto Y si no hubo una idea El baile de Cerrucho El baile de Cerrucho Hasta que me ha quedado mucho El baile de Cerrucho El baile de Cerrucho Hasta que me ha quedado mucho El baile de Cerrucho Para abajo Despacito El baile de Cerrucho El baile de Cerrucho El baile de Cerrucho El baile de Cerrucho Un poquito más rápido